¡Alá! 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 Gracias por vuestra espera, pediros comprensión de que no hemos querido convincelizar hasta que nos haya llegado el forense. Como sabéis, teníamos un fallecido en el encierro, en la zona del empolvo, cuando se ha metido el toro detrás de esa pared de ladrillo. es J.A.A. Geim, de 62 años, natural de Cuellar, vecino de Cuellar, que presenta diversas jornadas compatibles por la vida en zona de Cauras, Cuello, etc. Ha llegado cada vez a la enfermería de la Plaza de Toros. No se ha podido hacer nada por salvar su vida. La familia está informada y expresar las condolencias de la corporación municipal a la familia y a todos los vecinos de Cuellar por esta trágica noticia. Ahí le mueven un poco más. Ahora ha echado a correr un poquito. Mira, ahora ha echado un poquito a correr. Venga, vente para acá. Vente para acá, mira. Al muro, al muro, al muro, al muro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Súbete! ¡Me cago en 10! ¡Como vaya por el otro! ¡No, no! ¡Me cago en 10! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Me cago en 10! ¡Me cago en 10! ¡Me cago en 10! ¡Me cago en 10! Te cuelgo, María, te cuelgo. Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado. ¡Que ya me... ¡Me cago en 10! ¡Me cago en 10! ¡Me cago en 10! ¡No, quitarle el diay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Quién le quita daño! ¿Quién le quita daño? ¿Quién le quita daño? ¿Quién le quita daño? Espérate que siga. ¡Ahora sí! Espérate. ¡Y apáese! ¡Que tiran de él! ¡Llamarle! ¡Me cago en la mano! ¡Llamarle! 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 ¡Me cago en la mano! ¡Oh, por Dios! ¡Que le llame a alguien andando! ¡Me cago en 10! ¡Llamarle! ¡Una otra vez! ¡Llamarle! ¡Llamarle! ¡No sé qué piña! ¡Llamarle! ¡Llamarle! ¡Fuera, con la encueta de ahí! ¡Oh, 10! ¿Dónde está la ambulancia? Ahí va uno. Está el caballo, está el caballo. Es un hombre mayor. Si mal están puestos. Es que están mal puestos. Está más corto que la otra que se pinta ahí. Exacto. Está más corto que la otra que se pinta ahí. Está más corto que la otra que se pinta ahí. Está más corto que la otra que se pinta ahí. Está más corto que la otra que se pinta ahí. Está bien. Ahora, 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 venga ya. Quítale de ahí en medio. Qué aplausos ni qué... Oye, si no han hecho nada. ¿Quién es de un caballo? Exacto. Ahí tiene que ser alguien a pie. No cojones, pero que le llame a alguien que no le están ni llamando. Alguien a pie. Tiene que ser alguien a pie que le eche dos pelotas y se meta. Si no, no hay... Si no, va alguien a pie, no le saca. Son los floratas. Vamos a ver. Que le saca la gente, que le coja. Que se pongan ahí. Que sí, que eso está mal. Que se pongan ahí, que no se tenían que poner ahí. Que si estamos de acuerdo. Que se la ha jugado, que se la ha iniciado jugando. ¿Sabes? Y espérate que no... Ese negro no va a entrar. Espérate que no hemos acabado. Ese negro no va a entrar. Se va a tumbar o algo ese tono porque no... No se nos va a tumbar, ese va a dar guerra. Ese se va a dar la vuelta y va a salir para arriba. Ese negro no va a ... Ese negro no va aнуться. Pero no se va a poner encima de esa manera. Y 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 y. Gracias. Gracias. Gracias.